¿Qué tal amigos? Jorge Cortés de nuevo con un vídeo con la mala noticia de que el canal de Apple Tech en YouTube se fue abajo hace ya algún tiempo, a principios del mes. Yo no lo había notado porque había estado ausente de vacaciones, alejado de la tecnología y cuando vuelvo me encuentro que se fue. Su página sigue activa, su página en AppleTech752.com. Todos los programas todavía están allí dispuestos, todas las herramientas y varios consejos. No hay aquí absolutamente nada al respecto de qué fue lo que pasó. La respuesta está en Reddit. Él tiene esa monitoreada, es el dueño, el moderador de esta página. Es r-serup-app. Y aquí sí nos da una explicación de qué fue lo que pasó. Dice que ya se fue por siempre, no va a volver. Va hacia enfrente. En una ocasión platiqué con él y me dijo que esto era un hobby del que lo involucró, lo envolvió y se lo le consumía muchísimo de su tiempo, pero él tenía otras cosas que hacer en el futuro. Bueno, el futuro le llegó y ahora se va a dedicar a esas cosas. Ya no va a volver. Y lo dice aquí en la explicación. Dice que en agosto 4 fue cuando YouTube cerró su canal. Hizo discusiones, mandó mensajes, hizo todo lo posible y dice que no hubo ninguna respuesta. Dice, él piensa que una de las razones por las cuales su página cayó, pues aquí menciona, pone unos nombres que son parte de la, de la comunidad, no lo voy a mencionar, pero ahí está. Y piensa que tal vez ellos lanzaron un ataque de bots, mandándole a YouTube diciendo que Apple Tech hacía cosas ilegales y situaciones así. El caso es de que lo tumbaron. La otra es de que es muy posible que Apple haya hecho una llamada y pues solo con eso es suficiente para que YouTube lo tumbe. Bien, dice que después de terminar ya no va a hacer esto, vaya, se va a alejar incluso de este, de esta plataforma y ya no vuelve. Dice que no va a ver más videos, pero aquí recomienda algunas, algunos videos de cómo hacer este tipo de, de lo que él hacía. Uno de ellos es Oli, de Repair Dude. Este tipo era el que estaba moderando los comentarios en la página de los videos de, de Red, de Apple Tech. Si tú escribías el Oli, te contestaba. Bueno, tiene varios videos muy buenos acerca de esto. Este otro canal, el Just A Tech. Este. Yuritech. Y te dice acerca de qué es lo que están haciendo cada uno de ellos. Y pues aquí estoy yo también. Está mi canal, también me menciona, me pone que es el canal, el mejor canal en español de activación. Que lo, bueno, ustedes ya pueden ver, lo dice que es para gente en inglés, si hablo, perdón, en español, si hablo inglés. Pero, pues como Apple hacía todo eso en inglés, pues no había necesidad de que yo los hiciera en el mismo idioma. Y pues para beneficiar a la comunidad en español, pues los hacía en español. Así que, pues ahí hay más a todos los que él recomienda. Ahora, una situación aquí que es alarmante. La situación es que hay una página en Facebook con su nombre. Y está diciendo que él te puede desbloquear iPhone 11, 12, usando solamente el número de email. Esto es falso, es completa y totalmente falso. Es, él no es Apple Tech. Y te van a robar. Esta cosa se dedica a robar, completa y totalmente. Entonces, aléjense, ponganle el dedo, hagan, pongan quejas, denuncienlo. Porque, porque es un estafador. Te van a estafar. No le hagas caso. Cualquier persona en Facebook, que te contacte. Tú pones un teléfono a que necesitas ayuda en Facebook. Que necesitas a que alguien te ayude a pasar el iCloud. Y es muy común que haya tipos que te digan. Oye amigo, si ya te dicen amigo, es porque te quiere robar. Y te dice, yo te puedo ayudar. Solo necesito que me des el número de email y deposites a mi cuenta fulana de tal. Pagas en tienda OXXO. Quiero que me pagas 600 pesos. Te va a costar 1,200. Pero solamente me vas a dar la mitad al principio y la mitad cuando ya terminemos. El caso es de que tú lo pagas. Estás emocionado. Traes un iPhone 12 XS Max. Y te va a dar pruebas estas. Te va a decir, mira, tengo toda esta comunidad detrás de mí. Que todo mundo, un montón de clientes satisfechos. Pero todo eso son falsos. Son perfiles de los que ellos se han aprovechado. ¿Qué es lo que hacen? Te piden, tienen la desvergüenza, la falta de ética de decirte. Necesito tu cuenta y contraseña de iCloud. ¿Se imaginan? De, perdón, de Facebook. Oye, pero ¿para qué quieres mi cuenta de Facebook? Amigo, solo tengo una ventana de una hora para poder acceder a los archivos en tu teléfono. Ya lo tengo todo listo. Solamente necesito eso. Y dices tú, bueno, pero ya le pagué 600 pesos. Y, pues, bueno, no pierdo nada. Al cabo que, pues, no tengo nada comprometedor en mi página de Facebook. Le das la contraseña, cuenta de contraseña. Se adueña de ella y empieza a postear. Ya aquí diciendo, sí, que el Apple Tech ya me revolvió, me quitó el iCloud. Él es confiable, es 100% confiable. Te lo agradezco mucho. Y todo esto es falso. Solamente te robaron tu dinero y tu identidad. Así que, aléjense de eso. Tenía ganas de hacer este video de hace mucho tiempo. Acerca del robo de identidad y las estafas. Hay muchísimos. Este es solamente uno de ellos. Y, pues, si ven alguno, no confíen. Siempre he dicho, si alguien te va a ayudar, que sea local. Que sea localmente. Alguien que tú conozcas. Yo aquí, donde vivo, ofrezco mi servicio en Facebook y los contacto directamente. Y vienen muchos aquí a ayudarles para que yo les haga el bypass aquí delante de ellos. Tiene el trabajo, pero soy local. Y cuando alguien me pregunta, oye, fíjate que tengo a un amigo que me contactó por Facebook. Y que me dice que solamente necesito el email y que le pague por adelantado. O te dicen, me pagas hasta el final. Pero siempre te van a involucrar. Siempre va a haber dinero adelantado de por medio. Aunque te digan que no. Bueno, eso es todo. Gracias.